La existencia de los castigos conceptuales subjetivos en la mente del individuo. Pero a ver, paulativamente, vayamos paso a paso. Imagino tenemos dos individuos, ambos visten con una camiseta negra, insignificante a simple vista, pero en ella vemos la expresión de sus emociones y la muerte de sus ilusiones. Ambos completos desconocidos, sin una mínima noción de quién es el otro. Ni el primero conoce al segundo, ni el segundo conoce al primero. Pero, ¿cuál es el punto de mencionarlos a ambos si no se conocen? Pues mi estimado, lo he dicho todo y no has entendido nada. La muerte de dos individuos, a plena luz del día, los cuales, sin importar cuántas personas prescindieran de estar en el sitio, la hora, el segundo adecuado, no podían ver la muerte de los mismos. Una muerte tan profunda que se volvió invisible al espectar ajeno de la multitud. Si bien ninguno de los dos conocía de la existencia del otro, ambos atravesaban la misma situación, el marchar por la contingencia de aquel ser amado. El desprendimiento de aquello afinaba su cordura. Ambos, aquella noticia les había sido impactantemente aterradora, como la insinuación de la existencia de aquel ente en la oscuridad, o aquel abismo te ha mirado de vuelta. La pérdida de tu expectativa, por lo menos de toda aquella que los lleva al camino que su subconsciente aclama. La división de todo razonamiento en estancia fría. Mientras su peor enemigo, llamado subconsciente, repite aquellas palabras que hicieron su estancia en la oscuridad, no tenga un final aproximarse. Aquel momento en que aquel individuo amado dijo, se desprendía de toda promesa, recuerdo, situación, sentimiento, razonamiento e interés en el mismo. Aquel momento en el que, sollozando, se retiró de aquella cafetería, diciendo, todo mejorará. Aquella mentira bella. Repitiendo aquella mentira bella. Aquella mentira necesaria en el momento, para tener la fuerza de salir de esa cafetería. Mientras aún sentado, en la mesa de una cafetería, el primero de aquellos dos individuos ya mencionados, sufría de aquella muerte lenta y dolorosa. Mientras su mente lo torturaba segundo a segundo, proyectando todos y cada uno de esos bellos momentos. Y hay uno de los más grandes dilemas, el sentirse triste por recordar momentos felices. ¿Qué es aquello que te debe sentir triste, saber que no volverán esos momentos, o el recordar fuiste feliz y ya no lo eres? Aquellos recuerdos eran manchados por una triste y dura despedida. Aquello de estar en el hipocampo, recuerdos que forman parte de tu corteo cerebral, esos mismos horas serán interrumpidos por el deseo del regreso de aquel ser amado. Aquel que se encuentra a solo dos días de abandonar la ciudad, aquel desaparecerá permanentemente de tu vida. Este triste invivido derrotado, este individuo que reside en el infierno, este individuo que ahora lee aquellas inscripciones que le dio Dante en la Divina Comedia, aquellas inscripciones que decían, abandona toda esperanza a quien es, a quien traes. Tras la pérdida de toda esperanza, solo le quedaban aquellos beos recuerdos. Como dijo William Shakespeare, si por besarte después estuviera aquí al infierno, lo haría. Así después podría presumir a los demonios haber estado en el paraíso sin nunca entrar. Y así aquel individuo paga del infierno de sus pensamientos y su gestión, aquel beso que en el paraíso lo hizo haber estado. ¿Pero qué es aquel infierno escrito por Dante en comparación con el quemarte en las llamas de la desesperación y recuerdos? Pues recuerda, nadie conoce también tus debilidades como tu subconsciente, por ello en los más duros momentos es donde tristemente descubres que no eres tu amigo. No puedes confiar en ti mismo, tu subconsciente no te va a ayudar. Al contrario, te va a hacer sentir peor. Y recuerda, serás preso de ti mismo. Pero hablemos de aquel segundo individuo. Aquel dirige con calma hacia la cafetería, quizá con un poco de hambre, pero nada fuera de lo común. Avanza mirando su móvil, esperando tal vez mirar algún mensaje. Cuando por fin llega a la cafetería, y sí, ya sabes lo que va a pasar. Como lo mencioné anteriormente, ambos compartían la misma situación, la expresión misma de la muerte en vida. Muerte a la que se le dio comienzo desde que cruzó la puerta de aquella cafetería. Aquel momento en que una acción pudo haber sido clave necesaria para un sustantivo cambio. Hasta el momento permanecen en la misma manera de accionar. Ambos permanecen en la silla, sin pensar en siquiera levantarse, pues no tienen fuerzas para hacerlo. Están muertos. Ya no solo el individuo que eran hace unos momentos. Ahora forman parte de un plano distinto. Uno lleno de agonía, tal vez. Ambos viviendo en la primicia del marchar de aquel ser amado, derrotados por no quedar más que volver a sus casas. Y llegamos al momento más importante del video, y el principio de la existencia de los castigos conceptuales en la mente del individuo. Ambos recostados sobre la cama, descubren que llegando a aquella estación del tren, su mundo subirá aquel tren, y su futuro encallará en el infierno subjetivo. El primer individuo se dirige con prisa el día de su partida a aquella estación del tren, desde primera hora con el desconocimiento de a qué hora saldría su tren. Por ello decidió que lo más prudente sería ir a primera hora, y estar ahí desde que el primer tren salga para interceptar a su ser amado. Después horas de espera ve llegar a aquel ser amado, y se dirige apresuradamente hacia el mismo. Un poco agitado, con problemas para hablar, en aquella breve plática con un ser amado no llegó a nada. La conversación dura hasta la hora de la llegada del tren, y al finalizar la plática observa dicho ser amado subir al tren. Así comienza el final de un mundo, aquel final para el individuo de camisa morada. El segundo individuo decide no bajar de su montaña, decide deslindarse de todo sentimiento e individuo que lo una a aquella sociedad a la que pertenecía, y así como Zaratustra decidió abandonar aquella sociedad llena de recuerdos. Pero no te confundas, no es el superhombre, no es una supermujer, no es aquel superindividuo, no es aquel individuo dependiente de sí mismo, no es aquel donde necesita su ser amado, pues tras semanas de reflexión conoció un castigo que el primer individuo no sufriría. Pues claro, ambos perdieron a su ser amado, pero no realizaron la misma acción tras enterarse de que perderían a aquel ser amado. Recuerda mencioné sus situaciones eran iguales, pues había una diferencia, puede decir que igual en sus situaciones era la perspectiva subjetiva que les daba, pues aquel ser amado del segundo individuo dejó pasar el primer tren, dejó pasar el segundo, y como la tercera es la vencida, subió al tercero, tras haber estado horas esperando que aquel segundo individuo se sumara a su aventura. El castigo del primer individuo será extrañar a aquel ser amado, pero en su memoria siempre residirá el reconfortante pensamiento de que hizo todo para que no partiera. El castigo para el segundo individuo es uno más cruel, pero ese castigo será proporcionado por él mismo, pues se volverá esclavo de sus recuerdos y exclamará millones de veces que hubiera pasado si hubiera ido detrás de aquel ser amado, y así residen en el ejemplo de estos dos individuos los castigos subjetivos del individuo por sus acciones.